Hoy día viene muy pesado. Señoras y señores, Iván Puduji, Iván, buenas noches, ¿cómo está? Vengo con un mapita, dos mensajes que quiero ver en la editorial de apertura. El primero es ir al presidente, el presidente, levántese más temprano, no puede estar tomando cerveza artesanal cuando está el país inundado. La gente estaba esperando su instrucción a las 9 de la mañana, no llegó. Está bien que cuando está en la moneda llegue a las 10 y se va a las 4, como dijo Mochatti, pero estamos en una situación de emergencia, le pediría al presidente, levántese más temprano y no tome tanta cerveza. Lo segundo que quería decir es mostrar esto... A ver, déjeme correr la botella. Porque hoy día quemaron la escuela número 31, Gonzalo, en la Araucanía. Yo quiero leer brevemente, especialmente al panel del Frente, a los amigos del Frente Amplio y los amigos de la izquierda revolucionaria, que les fue, ¿cuántos sacaron en Argentina? Un por ciento creo de los votos, con William Bregman. Así de populares son ustedes. La escuela Ranquihue de Tirúa, escuela Goyipulli, escuela Mapuche Freire, escuela Tranaquepe, escuela Rural Tinica, jardín infantil de Ercilla, jardín infantil, lo han quemado, son unos campeones los amigos de ustedes. Escuela Tricauco, escuela Pailahueque, lo han quemado tres veces la escuela Pailahueque en Victoria. La escuela Pemehu en Mulchenda, escuela Lanalhu en Cañete, las turbinas en Victoria, las cardas en Victoria, Radalco en Curacautil, Tranquiloboro, San Antonio de Cayupil. El listado es largo, pero quiero quedar con la última. El grupo de resistencia Mapuche-Mayeco, no sé si ven este circulito rojo, está justo al medio de Temucuicuy, ¿cierto? El territorio liberado, vamos a hacer una pausa. ¿Se acuerda, presidente, no? Está la cámara ahí, la cámara, por favor, que me ayude. Hágame zoom, Bastián, por favor. Hágame zoom acá. 2016, actual presidente Boric con el revolucionario AS1, Gonzalo Vinter. Ah, ahí está. Sí, le hizo unos dibujitos arriba. Ahí está, Vinter. Y Matías Almeza Lopendia, que estuvo en el jefe de gabinete, celebrando con Víctor Queipul, que le declaró la guerra del Estado de Chile. Acá tiene un tiroteo, una patrulla carabinero entrando a la zona. Y Temucuicuy, volvamos a nuestro mapa, está al centro de la destrucción de la resistencia Mapuche-Mayeco. No sé si se ve el plano. 34 escuelas, 600 alumnos. Yo sí le quería decir a los amigos del frente. Que hablen con sus amigotes que tienen ahí Queipul y todos esos revolucionarios, que la mayoría son delincuentes, y que la corten con esto. Y también le quiero pedir al gobierno que tome acciones porque no es posible que tengamos en nuestro país niños viendo sus escuelas quemadas. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría que su hijo... ¿Usted tiene hijos, compañero? Compañero, no tengo hijos. ¿Y usted tiene hijos? ¿Le gustaría llegar a la escuela de su hijo y estuviera quemado? ¿Con todos los trabajos de su hijo quemado? Lo principal es que no hubieran militares. No, 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 no hay militares. Eso es lo principal. No, no, no hay militares. Eso es lo que puede la violencia. No, 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 no. Estamos haciendo nada con... Bueno, voy a terminar entonces. Yo creo que a uno le gustaría 600 niños, 34 escuelas. Me gustaría debatir con usted a ver si encuentra alguna justificación. Vamos a entrar a ese tema. Llevamos días, y me quiero hacer cargo, llevamos días sin meternos en la agenda de delincuencia que está sucediendo en la macrozona sur. Hemos estado viendo muchos hechos de terrorismo. Y la verdad es que nosotros, por distintas razones, no lo hemos tocado. Y me gustaría que partiéramos un poco con eso. Dada las imágenes que trae Iván, y ver un poquito lo que está pasando. La derecha no quiere apoyar un nuevo estado de excepción. Que el estado... Llevamos como, no sé, 25 estados de excepción cada... 22, 22. ¿Cuánto llevamos? Claudio. Ahí está. 22. Ataque incendiario destruyó escuela rural en Cura Cautín. El hecho registrado del sector en la TEPA afectó a la escuela básica José Chayín. Se encontró un lienzo firmado por la resistencia de Mapuche Valleco en el que se pide la libertad de los denominados presos políticos Mapuche. A ver, Iván... Perdón, déjeme yo. Mismo discurso del Partido Comunista en su momento cuando solicitaba la libertad de los presos políticos de la revuelta que nunca existieron. Lo mismo respecto al Partido Comunista cuando encrevaba Sergio Mico para decir que en Chile había vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos. Este discurso es... A lo que voy, acá claramente hay gente que piensa de la misma forma, hay gente que actúa de la misma forma, y hay sectores en Chile vinculados a la izquierda más radical que han validado la violencia como un mecanismo válido de acción política y es momento que lo denunciamos con toda su orden. Yo quisiera decir, complementando lo que dice Pancho, que estos muñecos que se llevaron de Angol, se los llevaron... ¿Cómo funcionaba la cárcel de Angol? Ellos tenían un sillón sexual, tenían visitas regulares de amigas y prostitutas, tenían fiestas, tenían quinchos asados, tenían la música todo full. Era básicamente como la cárcel de Pablo Escobar, ¿se acuerdan ustedes? Se quedó en la capilla. Sí, hacía lo que querían. Como Punta Peuco, ¿no? ¿Ah? Como Punta Peuco, ¿no? Como Punta Keu, sí está más viejito eso, pero puede ser lo mejor. No, pero como Punta Peuco está mejor que en la casa, por eso no se van. Si usted quiere seguir empatando delitos, bueno, es cosa suya. A mí nada, lo mismo Punta Peuco. Pero voy a decir lo siguiente. Su ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hablaba de Hualmapu, la señora Sitchi, que no sé dónde está, Hualmapu, y estos delincuentes criminales los tuvieron que sacar de la cárcel de Angol porque secuestraron a gendarme y le pusieron cuchillo acá. Y se los llevaron. Y estos atentados que hemos visto en la resistencia de Mapuche y Mayego, que son tan valientes, ¿cierto? Que van y queman escuelas de niños, porque son unos campeones, ¿cierto? Escuelas como esta se producen porque los sacaron por las fiestongas que tenía, que de revolucionario no tenía nada. Era carrete puro y duro. Estos delincuentes tienen que estar en una cárcel de alta seguridad fuera de la zona y el gobierno se tiene que poner las pilas con resistencia de Mapuche y Mayego, que se ha adjudicado desde el 2 de agosto la destrucción de cuatro escuelas y cuatro capillas. ¿Sabes que no tenemos libertad oculta en Chile por culpa de estos delincuentes? Bueno, como siempre, por supuesto, condenar toda la violencia y todo acto delictual, en especial cuando afecta a los niños y niñas de, en especial, nuestras zonas rurales. Eso es condenable y, por lo tanto, la justicia tendrá que hacer lo suyo. Pero también no hay que olvidar... Están como condenando, ¿no? Sí, sí, pero el tema es que hay que hacer un poquito de memoria, y hay que, a propósito de unos 50 años, y hacer memoria y también de historia. El inicio de la violencia es también parte de un contexto histórico latinoamericano, de una ola de colonización de las primeras naciones, que aún, siendo el único país de Latinoamérica que está viviendo por segunda vez su proceso, llegamos a un cauce respecto. Porque al final uno dice, ¿qué hacen familias como Luxenquermacay, propietarios de tierras araucanas? Los quemaron vivos. En el fondo, aquí, esto es una historia. La violencia... La violencia... Disculpa, yo no te he interrumpido, así que te pido, por favor, respeto. Aquí la violencia parte con la colonización. La violencia parte de ahí. Así que quienes tanto les gusta llenarse la boca, como la acaban de hacer, respecto a los mapuches, esto es una lucha histórica. ¿Mapuche? Que lleva muchísimo, pero muchísimo, más de 500 años. Así que, un poquito de contexto para hablar desde dónde viene la violencia. Por lo mismo, mi discurso al principio, lleguemos a un encuentro. Lleguemos a un encuentro para parar esto. Porque espero, no sé en qué vamos a terminar. No, yo quisiera decirle que tú confundes a narco delincuentes, ladrones de madera, traficantes de droga, torturadores con mapuche. Es una ofensa al pueblo mapuche que yo no te voy a permitir. Yo no estoy confundiendo. Yo no te voy a permitir que tú ofendas al pueblo mapuche. No, tú estás ofendiendo al pueblo mapuche. No te adverses mis palabras. Tú dijiste... Aquí son expertos en cambiar las palabras de lo que uno dice. Tú dijiste claramente que esto es una lucha del pueblo mapuche. Estoy diciendo que estos delincuentes que queman escuelas... Estoy hablando de que esto es historia. ...han matado a 14 personas mapuches. A 14. El último lo asesinaron entre 10 a palos porque no han entregado trabajadores de forestales. A los trabajadores de forestales, ¿sabes cómo le dicen estos delincuentes? Yanacona y son mapuches. Oye, sí, lo primero que dije que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que dije con condenar la violencia y los actos delictuales. Ten respeto con el pueblo mapuche. Eso es todo lo que te pido. El respeto, sí, el respeto viene de quienes han que tienen que tener... No lo confundas con los delincuentes. A ver, espéte, espéte, te frímo un poquitito. Aquí, 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 voy contigo, Pancho. Aquí uno lo que está viendo es que estos ataques, estos actos de terrorismo, ¿cierto? El puente, lo que ha pasado estos días, las quemas de las capillas, los colegios, los encuentros a tiros con los militares. Esto está sucediendo todo el rato, digamos, parte del... Entonces, ¿cuándo se frena esto? Porque la verdad no está funcionando, Pancho. O sea, seamos claros, clarísimos, estos son grupos de terroristas, son delincuentes que lo que hacen es abayazar la vida de los chilenos, gente esforzada, que atentan contra el mismo pueblo mapuche. Hay un trabajador que era un chofer de camión que fue quemado vivo al interior de su camión por estos grupos de terroristas, delincuentes, que en nada representan una justa y legítima causa del pueblo mapuche, de querer reivindicar sus tradiciones, su costumbre, su lenguaje. Estos son grupos de terroristas, delincuentes, al que el presidente de la República iba a visitar personalmente Timu Cuycuy. Lo acabas de decir. Seamos sinceros. Lo acabas de decir. Seamos sinceros, porque son tus políticos. El punto clave, ¿sabes cuál es? Son tus políticos. Tenemos llegado a un acuerdo, al menos, siquiera de reconocer de eso, su cultura, su economía, su proceso, el buen vivir, su cosmovisión respecto a la naturaleza. A propósito de los aluviones y de los incendios forestales, a propósito, estoy muy de acuerdo con la necesidad de intensificar las políticas públicas, políticas de prevención para tener lo que se viene, porque este va a ser el primero de todos los inviernos donde tengamos este sistema frontal, pero con quienes niegan el calentamiento global, es muy difícil hablar de eso. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Andrés Boric hablaba de violencia rural? ¿Andrés Boric hablaba de violencia rural? ¿Violencia rural? A ver, Andrés. Efectivamente, hay que condenar todos los actos de violencia que han ocurrido. En buena hora, amigo. Sus colegas no la hacían. No, 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 se hace. Pero también hay que entender... No, no, sus colegas no la hacían. Sí, 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 se hace. Pero escuche, también hay que entender que esto tiene un contexto histórico y hay que ver cómo se resuelve. El contexto histórico efectivamente tiene razones, Carles, cuando dice que aquí hubo un proceso de pacificación de la Araucanía, me han llamado pacificación de la Araucanía, que no fueron más que conductas bélicas conducidas por el Estado para la apropiación de los territorios que hoy pertenecen, desde la región del Bío Bío hasta la región de la Araucanía. Y eso es real. Y eso el Estado lo tiene que reconocer y tiene que ver de la forma en que va reparando a las personas que van quedando heridas. O sea, suponer que la absorción... todos van a ser podidos absorber por parte del Estado es un error. Prueba de ello es que este es un problema que tiene más de 100 años. Y ojo, ¿quiénes fueron los únicos que supusieron los cuatro legisladores que supusieron a la pacificación de la Araucanía? Manuel Antonio Mata, Pedro León Gallo, que eran los parlamentarios que tenían a los radicales, Benjamín Vicuña Maquena y la Tarra. Porque desde esa época arrastramos el problema. Ahora bien, es claro que el militarismo no es la solución del problema. Eso es lo que viene repitiendo la izquierda hace décadas. Sería bueno que la izquierda hiciera eso. Acá, en la prueba, esta es una prueba para la derecha. No, amigo, es una prueba para la izquierda radical. Escuche, esta es una prueba para la derecha. No, 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 no. Durante un año en la región de la Araucanía. Y no ha disminuido, por lo tanto. Pero, por favor, estás mintiendo, amigo. Pero, Pacho, si eso es lo que te estoy diciendo. La solución no viene dada por la militarización. Sí, tú tienes la militarización de la zona. Esa es la gracia del estado de excepción, Iván. Proteger a la gente es militarización. Iván, la militarización es un concepto en el cual tú arrastras a los militares, a la fuerza armada, al espacio público. Lo que hace tu presidente hoy día. A ver, a ver, a ver. Entonces, espérate, déjame, con esto termino. Con esto termino. ¿Qué termina, Andrés, por favor, muchachos? Porque se dio una bolterera. Por favor. Acá, lo que necesita la Araucanía, y que siempre ha sido la solución cuando hay pocos de violencia, es más Estado. ¿Y qué significa llevar más Estado? Llevar más oportunidades, llevar más colegios, llevar más... ¿Los queman? Sí, pero hay que seguir llevándolo. ¿Qué quiere que queman? 20 colegios más, 50 colegios. Porque la Araucanía es la región más pobre y más dejada de lado por el Estado. La segunda. Por culpa de estos delincuentes. Ahora sí, en el lugar del impuesto. A ver, Gonzalo, déjame, por favor. A ver, Iván, Iván, después voy a te digo de Iván. No, Gonzalo, Gonzalo, que hay dos cosas que yo no puedo dejar pasar. Primero, primero, que se hable de militarización cuando el Estado explica. Pero eso es... Déjeme terminar. Son los conceptos técnicos que corresponden. Primero, su presidente, ¿a cuánto Estado de excepción le ha aprobado su presidente? Lleva un año de... ¿Cuánto de un año de Estado de excepción? ¿Cuánto de un año de Estado de excepción? Entonces, se va a dar voltereta. ¿Qué voltereta Iván? La de su presidente. Su presidente también habla de militarización. Lo que ocurre acá es que tenemos gente que camina por la ruta P-72-S. ¿La conoces esa ruta, no? Conozco, conozco la región. ¿Sabe que la gente anda con chaleco antibalas con niños, no? Sí, es una zona que es peligrosa. ¿Usted, para qué cree que está el Estado cuando tiene esos delincuentes? La pregunta es la militarización resolver el problema, Iván. Porque eso es lo que viene diciendo la derecha hace décadas que poner las fuerzas más en el espacio público. ¿Cuál es la solución, entonces? Muy fácil. Búteame, Búteame, André. Búteame a Javier, un segundito para que van a dar después de ver con Francisco. Hay que hacer una estrategia antiterrorista como la que hizo Irlanda, como la que hizo España con la ETA, como la que hizo Colombia con la FARC, derrotar militarmente a estos delincuentes, sacarle las armas y luego pacificar a la Araucaria. Esto que está haciendo usted de validar y más encima meter al pueblo mapuche cuando son 800 delincuentes los que hacen esto, es un crimen y una ofensa contra el pueblo mapuche. Lo que se ha hecho en Colombia, en Irlanda y en España es derrotar militarmente a estos delincuentes, sacarle las armas y entonces van a poder tener paz. Y el Estado tiene la obligación constitucional de hacerlo. Y sus actitudes, lo único que hacen es perpetuar el terror que viven dos millones de chilenos. Le sumo un dato, un dato importante. Por favor, un dato relevante. Muchachos. A mí me parece importante destacar que más allá de lo que se diga en el panel, tanto la derecha como el sector de la izquierda, centro izquierda, del Frente Amplio, sostienen exactamente la misma política que es la solución de un conflicto centenario por medio de la fuerza. El Estado de excepción, que de excepción no tiene nada porque ya lleva más de un año, vulnera garantías democráticas básicas y a ustedes al parecer no les molesta esa situación y tampoco a la derecha. Los Estados de excepción constitucional, según lo rige la constitución y según su nombre, son para excepciones, no para permanentemente en el tiempo durante más de un año. Y luego, la violencia que llevan tanto el Frente Amplio como la derecha a la Araucanía es la que causa este tipo de situaciones. O sea, más de un año con militares en las calles, con militares al lado de las escuelas, evidentemente que es violento para cualquiera. Y frente a eso, el pueblo mapuche, que tiene una reivindicación por sus territorios ancestrales, tiene todo el derecho del mundo a no poner la otra mejilla. No hay ningún problema político en la Araucanía de reivindicación de tierras. No lo hay. Lo podrías negar, pero por favor, o sea, no desconocer la historia de este país, un conflicto que se arrastra hace cientos de años, y cuya única solución es la restitución de las tierras de las comunidades organizadas. ¿Con cuántas comunidades organizadas has ido a hablar tú para poder saber cuál es o no el conflicto mapuche? O sea, ustedes están tratando de sacar de contexto la situación para simplemente hablar de delincuencia, de narcotráfico, cuando hay un conflicto político enorme, enorme, que no se soluciona con más militares en la calle. No se soluciona con más militares en la calle. Yo pensaría, espera un poquito, Francisco, y voy para acá al tiro. Yo pensaría que con esta foto que mostró Iván, ¿cierto?, con el presidente de la república, el señor Vint, y otras personas acá, ¿cierto?, tan amigos de... De Gaypool. De Gaypool, digamos, de todos estos personajes. Yo imaginaba que con ellos esto se iba a empezar a resolver, ¿cierto? Es como obvio, ¿no? Están todos juntos en la foto. Ellos iban a poner un bálsamo a suavizar esto, pero la verdad es que... Pero la verdad es que ya hemos 27 de excepción. Entonces esto fue para la foto. Lo que pasa es que lo que hacen ellos es una estigmatización vergonzosa del pueblo mapuche, que son más de 700 mil personas en la región. 700 mil. ¿Y sabe cuántos participan? Porque si ya lo hicimos. ¡Ya lo hicimos! Lo hicimos para decretar el Estado de excepción concesional y gracias a ese plebiscito lo tenemos. También ganamos ese. Bueno, el rechazo se lo ganamos por ley. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito, necesito, a ver, necesito, necesito ordenar el problema. Por favor, mutemos un segundito, Francisco, que necesito que todos hablen. Quiero escuchar a la Maca, quiero escuchar a Rodrigo, quiero escuchar también a Juan Pablo. Rodrigo, después Maca, por favor. Yo siento que acá en la conversación es suma cero. Porque vamos a poner... ¿La conversación qué dice? Suma cero. Vamos a poner... Porque estamos mezclando cosas, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Voy a explicar por qué. Este conflicto se provoca porque en los albores de la patria, la parte de atrás de Chile estaba dominada por los españoles y el último reducto era Chiloé. Cuando Bernardo Ging se da cuenta de eso, empieza a pactar porque dijo, si nos van a atacar por atrás, nosotros tenemos que tener alguien que nos proteja. Y empiezan las primeras conversaciones con el pueblo mapuche. Esas conversaciones culminaron en 1889 con el Tratado de Tapigüe. Desde el Vivo Vivo para allá era de Mapuche, desde el Vivo Vivo para acá era de la naciente democracia que fue la República de 1814 y luego se consolidó en 1818. Esa es la historia. Luego vino la pacificación de la Araucanía, que es este movimiento militarizante. Y esa es la reivindicación que hace el pueblo mapuche y dice, mire, ustedes firmaron un tratado con nosotros en el Estado de Chile y no se ha respetado. ¿Cómo funciona la cultura del pueblo mapuche? El pueblo mapuche nunca ha podido ser conquistado ni siquiera por el imperio español, precisamente porque funcionan en células. Y después estuvieron juntos. Pero ellos hacían esto. Ellos decían, mira, nosotros tenemos un lonco que es el jefe militar. Cuando nosotros tenemos todos los mapuches, tenemos un problema en común, nos juntamos todos los loncos y elegimos un cacique. ¿Se acuerdan? El cacique era el jefe militar solamente por el tiempo de crisis. Y después volvían a sus comunidades. Ellos tienen, en la comunidad tienen un jefe religioso que es la machi, tienen al lonco y tienen una persona que se llama el huerquén, que es el que comunica. Ya, pero vamos, vense ahora, vengase ahora. Nos vamos ahora. Vengase ahora. Y es importante ese detalle, ¿por qué? Porque resulta que hoy día nosotros cuando vemos esas fotos, vemos que el gobierno está actuando con los interlocutores que no son válidos. Así es. Porque el interlocutor válido son los loncos. Así es. Y yo, ¿sabe por qué se lo digo esto? Se lo digo con todo. Pero ahí dice Gabriel Boric, dice que estuvieron hablando con el lonco Víctor K. Con él, escúchame, con el lonco, pero los loncos tienen un consejo de loncos. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Ah, ahí está la foto, ahí está la foto. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Porque en el proceso constituyente, en el proceso constituyente, llegaba el consejo de loncos y llegó con una carta firmada donde dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la presidenta Elisa Loncón y con la representación que le hacía Rosa Catrilevo y Millabur, que fue el alcalde de Tiro. Ya, pero respete, ya. Y ellos dicen, nosotros somos los con los que tienen que hablar, no con los violentistas. Logan, habiendo escuchado toda esta historia, yo veo acá al presidente de la república con la bandera Mapuche, con los lombos. Está el señor Vint, hay otro más. Uno dice, bueno, ellos son amigos de estas personas, lo solucionarán pronto, po. No, hermano, ¿tú realmente crees que un Mapuche, Mapuche, gente de la tierra, Mapuche, va a quemar su tierra? En circunstancia que ellos tienen a Negechen, tienen el Rewe, tienen un contacto, una cosmovisión con la tierra. ¿Tú crees que realmente el pueblo Mapuche va a ser eso? Claramente son violentistas. Y si tú te sientas con los violentistas, ¿cómo pagar la cuenta en otro lado? Yo creo que no podemos perder de vista que lo que está ocurriendo en la Araucanía tiene a miles de familias y miles de niños viviendo con miedo y eso se tiene que acabar. Y por eso yo le quiero preguntar al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, usted que es del Partido Comunista, un partido que cree en la violencia como acción política, ¿va a condenar estos hechos? Y más allá de si los va a condenar o no, ¿se va a hacer cargo? ¿Cuáles son las soluciones? Porque como dijo Iván, hay 31 escuelas quemadas y eso vulnera a las familias y a los niños. Y los ministros de Educación hasta ahora han estado más preocupados de la alfabetización sexual que de restablecer el derecho a la educación de todos los niños de Chile. Es una falta de respeto hacia las familias de la Araucanía y creo que en este debate no se puede perder de vista que hay personas viviendo con miedo que no salen de sus casas por culpa del terrorismo que lo está afectando en la zona. Y ojo, ¿tú sabes dónde partió esto? Esto era muy simple. ¿Usted se acuerda cuando hicieron el censo? El censo, el anterior. Y cuando no pudieron entrar, ¿te muy cuis cuis? ¿A la docencia? ¿Te bien empezó? Ahí estás a ver. Súper simple. Yo quiero saber si la derecha está dispuesta a dos cosas que podrían ser la base del inicio de descomprimir este grave conflicto que tiene, sin duda, a las personas con miedo. Estamos de acuerdo. Primero, quiero saber si la derecha está de acuerdo en la restitución de las tierras que por origen le corresponden a los pueblos originarios. Y segundo, si es que están de acuerdo con el reconocimiento y respeto a sus diferentes tipos de cultura, formas de vida, conmovisión constitucionalmente, porque todavía seguimos en proceso. Somos el único país de Latinoamérica que está por segunda vez viviendo su proceso de constitución, a diferencia de como lo ha hecho Ecuador, Bolivia. Entonces yo quiero saber si la derecha está de acuerdo al menos a esas dos cosas que serían parte del inicio del primer conflicto. El reconocimiento constitucional de la multiculturalidad. Vaya, un poquito más lento. Voy a hacer todo lo posible. Primero, el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad e interculturalidad del Estado de Chile, sí, ha sido promovido incluso por senadores nuestros en reformas constitucionales que se están tramitando hoy en día en el Congreso. Entonces lo primero, amiga, estamos. Lo segundo, yo no sé en qué país viven, pero parece que en Chile hay un proceso de compra de tierra. Parece, tengo la idea, parece que hay una destinación, una grosa específica que lo que hace a través de la CONADI es comprar las tierras para ellos. Parece que estamos viviendo en un país distinto y no entendemos el sistema político de gente. Perfecto. Entonces estamos claro con las dos, a las dos sí y a las dos bajo los instrumentos legales. Listo. No, no he respondido a la segunda pregunta. Entonces lo que acabas de decir es falso y es desconocer el marco jurídico vigente, que raro no ha abogado. No, no he respondido. El elemento fundamental acá. Acá lo que vemos es una inacción por parte del gobierno que cuando era, eso es 2015, 2016, gobierno de Chile, el diputado Gabriel Boric se paseaba como Pedro por su casa, por Temuco y Cuy. Y decía que la solución para el conflicto mapuche era dialogar, era conversar, se instalan en el gobierno y lo primero que hacen, como bien dice Francisco, es replicar la receta de intentar recuperar el Estado de Derecho a través del despliegue de nuestras fuerzas armadas y de órdenes de seguridad pública. Bien, bien encabezado, pero le falta un detalle al presidente, que es un detalle importante, sobre todo para ustedes, ustedes que son gobierno. Nosotros tenemos una ley que es la ley antiterrorista, que es una ley que en la práctica no se aplica. No se aplica, ¿por qué? Porque la subjetividad que tiene la misma ley para establecer el criterio de que haya la intención de provocar temor en la ciudadanía es muy difícil. Uy, te cuento una buena noticia. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. Y ese elemento, y ese elemento, para poder acreditarlo, es muy difícil. Lo que debería ser un gobierno eficiente, que claramente no es el caso de ustedes porque están aprendiendo, habitando el cargo, dicen ellos, es hacer una modificación legal ahora. Después de un año y seis meses, recién acaban de anunciar que van a presentar las modificaciones. Un año y seis meses. ¿Cuánto tengo que esperar a estos cabros chicos para que se pongan a gobernar? ¿Cuatro años más? Por favor, llegaron criticando todo. Háganse cargo una vez por todas. Bueno, precisamente este ánimo, esta forma de responder, es la que en un inicio dije no, nos lleva a nada. Sino que lo que nos lleva a nada es sentarnos como recién logró la derecha sentarse el jueves pasado. El jueves pasado recién lograron sentarse en una conversación honesta, fraterna, donde precisamente llegaron, uno de los compromisos es precisamente abordar prontamente el tema de la ley antiterrorista. Es así, tenemos que encontrar nuestros puntos en común, los que nos interesan, no nuestras diferencias y ataques y contraataques. Porque al final, este ánimo de violencia no nos lleva a nada. Andrés se vuelve, Andrés se vuelve. Hay un poquito, hay un poquito, muchachos que los que todos hablen. Andrés, después te paso para acá. Francisco, primero hay que reconocer que este gobierno intentó ir a dialogar y los corretearon a balazos. No, así. En, en, en videobio. No, y es que así checó a olvidar en ese momento. Pero, 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 estamos de acuerdo. No, no te estoy diciendo a ti, porque tú partiste diciendo que al tiro la receta fue la militarización y en realidad eso no fue así, una relación correcta. Es que se intentó, se fracasó y se acogió y se adoptó la posición de la mayoría parlamentaria, que en este caso estaba, estaba, era la derecha y se acogió la, el estado de excepción. Estaba en el estado de excepción, ¿no? Espera, espera, espera. Colega, estaba en el estado de excepción. Que solamente quería decirle algo, Iván. No sé, lo pregunto. Cuando hay estado de excepción, se delega, sobre todo el tema de la seguridad interior, en un jefe de defensa nacional. Sí. Que es un militar. Sí. Y él, es él, el encargado de desarrollar los planes de seguridad. Depende del decreto. Es mentira. Bueno, sí, porque depende de la cantidad de delegación. Depende del decreto. Depende del decreto, tiene por objeto, tiene por objeto, fijar la estrategia de defensa. No puede. ¿Por qué no puede, Iván? Por una razón muy simple. Porque cuando Jordan Lempi le disparó a una patrulla infante marina, con arma de guerra, y ellos devolvieron el fuego, y lo mataron, por dispararle a militares, fueron, el fiscal ordenó la aprehensión del teniente y del sargento que le dispararon a Jordan Lempi. ¿Ya? Y, no solo eso, los quisieron meter presos. Entonces, usted comprenderá que un jefe militar, si va a mandar tropa a enfrentarse con tipos que tienen, M-19, SIC, sube ametralladora para disparar balas de salva, no están, pues. A ver, usted, Don Iván, lo que pretende es que la violencia que ejerza el ejército de Chile en la región, escape de la regla del uso de la fuerza, de la regla del uso de la fuerza, ¿eso es lo que quiere? No, 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 usted te equivocaba. Porque la definitiva que eso se produce porque se le aplica a la regla del uso de la fuerza. Yo le voy a explicar, pero ahí está mirando solamente una parte. Muchacho, muchacho, ordenemos. Yo estoy hablando de por qué el fiscal... No, no, escúchame, estoy de acuerdo, pero ahí estamos viendo la parte de la violencia. pero respondiendo a la Scarlett, Scarlett, ¿sabes cuál es el gran problema? el uso legítimo de la fuerza pública porque nosotros no entendemos cómo funciona la cultura del pueblo mapuche si nosotros nos vamos a la historia nos damos cuenta que el pueblo mapuche funciona con parlamentos y los parlamentos, yo me siento y puedo estar tres, cuatro, una semana incluso, pero de ahí salgo con una solución el tema es que los políticos ahora quieren todo rápido, llegan sin pedir permiso se saltan, por eso, ¿tú sabes cuál ha sido el político que más ha logrado acercamiento con el pueblo mapuche dicho por esto, Alfredo Moreno Alfredo Moreno, dicho por ellos mismos ¿por qué? porque el día que ellos iba para allá y se quedaba cuatro o cinco días porque entendía cuál es la convivición ellos cuando conversan, llaman a la otra comunidad Juan Pablo, Juan Pablo, ¿qué nos hablamos contigo? Juan Pablo, ¿y vos podés contigo? Alfredo Moreno, lo he reconocido por ellos mismos En esta conversación y esta discusión hay un nudo ciego que por cierto, se ha desconocido particularmente por el panel del frente y quería tener la razón en los motivos este nudo ciego me refiero a las plantas forestales y me refiero a las grandes forestales CMPC, el grupo Arauco, Mininco estamos hablando de Angelini, grupo Mate que sabemos, para que hagamos historia y hagamos un contexto desde el año 74 aproximadamente cuando con Pinochet comienza la expansión forestal comienzan a secar a secar los ríos, a secar los terrenos estos grupos forestales empiezan a expandirse desde la zona de Alicantén que hoy día vemos como están inundados y están complejamente viviendo producto justamente de eso porque sus ríos fueron intervenidos desde Alicantén, séptima región Maule, hasta Araucanía y región de los ríos bueno, este nudo ciego no olvidemos este actor importante le conviene a las forestales a los grandes grupos empresariales que ocurra esto, por supuesto porque ellos tienen un ámbito lo que se llama responsabilidad social empresarial RSE y ellos tienen fundaciones educacionales como Arauco tienen una serie de ámbitos en los que, ¿qué hacen con esto? tratan de mostrar que tienen también un lado amable con la ciudadanía, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? Pues lo mismo que pasó en los incendios ¿Cuál es la solución? No, lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que este actor este actor forestal tiene que ser capaz ser capaz de estas tierras que se quieren recuperar de poder sentarse también a negociar y ser parte de este proceso ellos no quieren que las tierras se devuelvan a donde les pertenecen es el tema de negociación y antes que hacer dos puntos ¿Cuál es tu creer en la superficie que hay que volverle a las comunidades? ¿En hectáreas? Yo no te voy a decir no tengo conocimiento es que hay un dato pero escúchame mira antes del emplazamiento y perfecto de marcar la diferencia porque aquí falta gente que marque la diferencia por ejemplo con Rodrigo tenemos un punto en común tenemos un punto en común Rodrigo y que es precisamente lo que tú acabas de decir al pueblo mapuche a los pueblos originarios no se les respeta sus formas no se les respeta y por eso que esta nueva constitución y habilitar la discusión es lo que nos lleva a encontrar esta parte esta parte esta parte que es encontrar y respetarlos porque al final gran parte del problema es que exacto exacto ahí tenemos un punto en común por ejemplo podemos soltarnos a conversar son 650.000 hectáreas los títulos de Merced que están sobre barrios completos de Lautaro de Temuco eso es lo que quieren 650.000 hectáreas eso es lo que quieren y el presidente armó una comisión y cuesta 8.000 millones de dólares que no tiene un mango porque se lo han gastado todo en puras pelotudeces y además porque además tienen ahora lo dijo el ministro Marcel 2.500 millones de dólares menos entonces yo te voy a preguntar dos cosas ¿cómo vas a armar barrios completos de Lautaro de Temuco para ir a las casas para volvérselo a las comunidades ¿cómo lo vas a hacer? los vas a expropiar los vas a sacar con militar a las personas que viven ahí segundo ¿de dónde vas a sacar la plata para pagarle las tierras a esa gente? ¿la vas a expropiar? ¿a precio justo? porque eso ya se lo rechazaron ¿dónde? ya no funcionó el precio justo entonces lo eliminó perdón y por favor no sigan mezclando a 600.000 personas de origen mapuche están organizadas con 800 delincuentes no con 800 delincuentes terroristas oído sordo aquí oído sordo realmente no yo le mostré la foto yo le mostré la foto escúcheme le mostré la foto de instrucción de escuelas y capilla y usted metió al pueblo mapuche usted lo metió yo estoy diciendo que son cosas distintas así que no valía esto claro que son cosas distintas hay que meterlos presos por supuesto hay que meter vamos a acuerdo en eso vamos a acuerdo que hay que meter presos no me lo cuente mira hagamos un trato tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta para seguir en este martes tranquilos acá sin filtro fíjese que esto es como una situación de déjà vu porque hoy día en el chat cierto que tenemos en el grupo empieza a llegar una noticia de salida llamado de evasiones al metro ayer ya hubo un episodio durante toda esta semana en Santa Ana San Miguel hoy día se empezaron a cerrar estaciones de metro pero